Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal, como veis hoy voy toda clamurosa con mi super pijama si, de unicornio y tiene bolitas, veis, bueno venga, a lo que iba, que estoy aquí para enseñaros mi scrap run vale, y no, 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 eh, no penséis que os voy a enseñar mi scrap run divina de la muerte, preciosa, totalmente recogida ya sabéis como soy yo, eh, no, 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 os voy a enseñar la scrap run tal como la tengo, manga por hombro más o menos manga por hombro, pero es su estado habitual y yo soy así, os la quiero enseñar tal cual eh, venga, ¿queréis verlo? ¿sí? pues empezamos bueno, esta es la puerta de mi scrap run y este es el primer vistazo general, que por cierto está pegando un solazo como veis, ahí tengo mi mesa, los focos para grabar y... y la estantería kayaks, que yo os comento iba a estar divina y preciosa de la muerte y han acabado toda la parte superior lleno de cajas y bueno, algún día lo dejaremos no monérrimo aquí veis la escadis, que la quiero colocar este fin de semana y prometo grabaros la transformación de la scrap run aquí en esta esquinita, pues ya veis un banquito, una impresora, el... la herramienta para hacer los agujeros en la pared venga, eh, super archiconocido carrito de Ikea y nada, unos... portacartas donde he puesto los papeles, los stacks en este lado, lo que veis, pues es un mueble que no pega ni con cola, pero yo ya le he llenado de cosas de scrap que si la Big Shot, que si la Bendito, cajas con sellos, caja con decoraciones... en fin una radio importantísimo giramos y nos encontramos la otra pared la otra pared está dedicada a la zona de mi marido y de los ordenadores como veis, tiene cosas de él, pero yo ya lo he empezado a invadir con bolsas vacías y en fin rastos, cables, muchos rastos, pasamos de todo y nada, aquí tenemos ordenador, rastos y lo más importante mi cameo, la tengo aquí de este lado, como veis, tengo rollos grandes de papel, tela de encuadernar, etcétera, etcétera mi mesa, que ahora tiene un proyecto que está secándose y aquí, donde veis esta corchera, este panel, ahí quiero poner la Scadis, el pegboard justo en ese huequito y como veis, soy tan desastre que todavía no le he quitado las etiquetas de Ikea a los cubos a la tabla de Marien, algún proyectito que os he enseñado recientemente y bueno, en fin aquí, el cajón desastre de los cartones y aquí, pues de todo ya os lo enseñaré mi silla con el peluche este para el invierno, para cuando hace frío que ya dentro de poco tocará que pena y esto es mi escarrón voy a girarme para que veáis mi mesita el mueblecito la esquinita esta que os enseñé antes y ya las mesas azules la sección de chico la sección de chica como sé que queréis verlo un poco con más detenimiento pues mirad aquí tengo ya veréis que desastre tengo mucho sitio pero todo desperdigado tengo una station y una archival que he dejado aquí arriba ya veis cola de encuadernar limpiador de sellos toallitas y aquí tengo estos los glimmer mis estos en fin que lo he dejado aquí todo y ya le buscaré una mejor ubicación eso sí esto sí que está bien que he metido las pads de tintas pequeñas en estas cajitas ¿veis? estas cajitas las he comprado en Teddy y caben muy bien y las he dejado aquí entonces cuando quiero pues hago así y busco bien en la primera balda ya os dije la Zuter y la y la Big Shot y bueno y aquí tengo unos cuadernos un poco frikis ¿veis? que no uso pero están aquí muy monos segunda parte los sellos mirad como cada vez tengo más sellos pues los he colocado así ¿veis? los sellos de mi entopía los chiquititos los medianos van por marca y cuando se me ha roto el embalaje pues lo he metido en unas fundas de plástico que son para guardar sedes y de momento pues lo voy a dejar así ¿qué pasa? en la de aquí abajo pues tengo un montón de sellos que me compré en el Aliexpress y de estos sellitos de Navidad y en fin este de perritos y gatitos y aquí están en una caja y se supone que también hay sellos con troqueles mirad este me parece preciosísimo no sé si será una imitación espero que no porque no no sé y viene con sus troqueles en fin que aquí hay más sellitos guardados pero yo en realidad los que uso mucho son los de aquí arriba a ver aquí en este lateral pues he metido estos sellos que tengo aquí y este stencil pues los he metido aquí esta caja no tiene nada bueno unos recortes de nada aquí van las flores en las blancas y mirad ¿veis? flores y muchas más flores de todo tipo y se me ha quedado pequeño y tengo más más flores guardadas aquí gira se me quedó pequeño y veréis aquí he metido un montón de flores flores pistilos ¿veis que chulo? pues aquí hay más flores y en el de arriba ya que estoy he guardado recortes que me he comprado en aliexpress de pegatinas ¿veis? lo he metido aquí y oye me parece muy chulo y como no tenía sitio para flores pues pues mirad un tupper de caramelos llenos de flores tengo un problema con las flores venga pero vamos a volver al sitio caramelitos esta caja que la pinté yo con pintura chal y la decoreo con es una caja de fresas ¿no? con unos wasi tapes y cordel pues lo que tengo pues son adornos varios pues mirad botoncitos emanels de estos estos de metal pegatinas del chino de todo efemeras de we are de pebbles die cuts bueno pues aquí de todo de todo de todo perlitas brats de chino pero también tengo cosas buenas ¿ves? estas de de júbile de mi tangerine ¿eh? mi tangerine no me acuerdo bueno da igual ya veis un montón de decoraciones o no tantas vamos abajo pues aquí he metido la encuadernadora y aquí pues un poco burrito y todo tengo blondas una caja con muñequitos que hice con la cameo cartitas que me enviaron en su día y han acabado aquí y es que me da pena esto como lo compré en el teddy mira apareció lo había perdido cosas de intercambios en fin que me da pena usarlo me da pena usar las cosas que me han enviado y aquí como pues tengo de estos el gel edge que me da pena sacarlos de las cajas y debería quitarlo de esta caja porque ocuparía mucho menos no creéis y aquí pues elásticos gomas elásticas y pues más cosas más decoraciones todo desperdigado y abajo bueno abajo esta lo estuve limpiando hace poco y nada pues tiene glue 2 de estos espumas adhesivas y unos imanes que no valen para nada esquineras de metal estas sí que las compro por aliexpress así en paquetes grandes los restos de la cuchilla la radio como os dije antes y aquí tengo botones muchos botones y botones y aquí pues restitos de papeles en fin tampoco me quiero enrollar ¿veis? aquí en esta caja la idea sería poner todos mis mis sales en cajas así pero me da penita estos son de de aliexpress y me dan menos pena pero los de we are me da pena así soy esta aquí no hay nada interesante y aquí sí aquí tengo los bueno otra caja con esta es la que suelo coger para no llevar todas las esquineras he metido las que me han entrado aquí y ahora ahora sí esta es la caja guay esta es la caja que tiene cadenitas un montón de chars las bolitas estas maderitas más maderitas con forma de animal en fin que esta caja me encanta y esta de aquí abajo se supone que al final he metido de todo ya veis de todo he metido a ver pues algunas flores que he hecho yo han acabado aquí los detallitos estos que te envían con los pedidos pues aquí están restos de troquelados en fin un montón de cosas que he troquelado y he acabado guardando en sobrecitos y al final por los días de los días y la eternidad aquí acaban y aquí pues he guardado etiquetas etiquetas de que me han gustado que no sé por qué de verdad el síndrome de diógenes scraperos es terrible para qué guardamos tanta cosa yo 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 y maderitas maderitas con frases y bueno cuadernos y ya está y más cuadernos ahora la esquina del desastre os la enseño así un poco por encima aquí tengo bases de metacrilatos y todo eso son tintas distrés y tintas offside que madre mía madre mía que se caen todas que desastre bueno en fin que quiero guardarlas de otra manera porque cada vez que lo tengo que sacar todo y no puede ser aquí tengo los nubos que me encantan veis los botecitos pues todos esos son nubos nubos de estos estos son las este todavía no lo he estrenado estos botecitos son polvos de embossing esto se supone que es la imitación casera del tapete de de Tim Holt y pues es una lámina de de horno de de papel de este para antiadherente para el horno y bueno que más a ver tengo aquí unos botecitos que tienen pierdecitas y lentejuelas si encuentro el de las lentejuelas había uno con lentejuelas bueno da igual había uno que tenía lentejuelas y el resto pues tienen perduzquitos ya veis lo tengo que organizar aquí tengo mi colección que estos son unos acuarelables pero no sirven para hacer lettering con unas tijeras que no he llegado todavía a estrenar y más más cosas abajo en la balda de abajo a ver tengo aquí pues de todo un poco la pistola de silicona la pistola de calor una grapa una bata por si me ensucio un más botones más botones arandelas de estas para encuadernar más botones más cosas de papelería vamos que yo creo que lo tengo todo súper desaprovechado y abajo del todo a ver ya estáis viendo abajo del todo lo que tengo son botes con pinturas pinturas siliconas y eso que tengo yo poco palmis media pero bueno aquí están esas cosas en las baldas la balda en general aquí tengo los pads de 20x20 puestos en una caja y así y aquí lo que veis son los papeles estos son de Ikea las balditas estas y tengo papeles sueltos aquí abajo pues me compré esta para guardar más papeles porque en estas del Ikea no caben tienen fondo y no entran los papeles de 30x30 entonces lo he puesto así aquí que hay ah vale estos son unos papeles que me compré en 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 Aldi eso en Aldi este verano los he metido aquí pero quiero mi intención es comprarme más clasificadores de estos para papeles aquí abajo en todos estos plásticos tengo restos restos de papeles que seguramente para dejar la escra rumona los quitaré de aquí y los meteré en estos cajones que ahora tiene una bata yo creo que esto lo voy a meter aquí entonces fijaros sigamos más restos restos de papeles aquí arriba ya hay algo más interesante aquí he metido las cartulinas de colores y las cartulinas lisas veis mirad veis cartulinas acetatos y esas cosas que aquí caben y en esta esquinita pues lo que se ha asomado por aquí son unos stacks de los últimos trabajos que los he metido ahí que más algunos libros de scrapbooking de encuadernación un smash los catálogos del Ikea y aquí tengo sellos una clasificadora que no es que me vaya muy divina y aquí tengo un montón de sellos a ver si veis algo sellos pequeñitos de diversas marcas no es muy cómodo francamente sellos del bazar sellos de aladine sello de artemio sobre todo hay de bazares bueno también hay alguno bueno como estos de santoro que me gustan un montón o esta muñequita de prima en español con sal y pimienta pero vamos que esto está muy gordo y ya no cabe cabe malamente luego lo guardo mejor o vamos a dejar así y aquí tengo estas cajoneras improvisadas que veréis he puesto sellos de madera en la primera veis tengo muchos sellos de madera bueno muchos no tantos aquí tengo las perforadoras algunas con formas círculos las de flores van aquí y este es mi cajón preferido que son todas las perforadoras de bordes veis me encantan mis martas todas las de borde esta que os gusta mucho esta también os gusta mucho y esta en fin si no esto va a ser y aquí pues nada no sabía que hacer con los washi tapes y los tiré a este cajoncito y hombre hago así revuelvo y busco el que necesito ni tan mal y aquí no me acuerdo ah mirad aquí tengo sellos tengo más sellos de los grandes a ver si 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 tengo sellos de estos de estos grandotes y aquí abajo he guardado que esto debería estar aquí guardado con las prisas pues un poco de todo esperad que se me cae esto pues irad haz unas maderitas de daika esto lo encontré hace siglos estos son de pues eso de un bazar que me gustaron y aquí están casi nuevos letritas ves aquí tengo los alfabetos sobre todo alfabetos y más alfabetos y aquí unas cosas de unas etiquetitas y esto creo que esto es del del lidl si no me equivoco y bueno pegatinas y cositas de estas de decoración que he dejado aquí bueno aquí nada ahí tengo folios aquí tengo un par de proyectos que tengo que acabar y entregar aquí tengo mi caja esto es importante los señores de Ikea me han descatalogado la caja y me han amargado la vida porque con estos compartimentos tan bonitos yo guardaba todas mis puntillas bueno todas todas no es porque ahora os voy a explicar parte de mis puntillas y ya no la hacen y esta de aquí grande a ver si puedes acercarte que no me apetece sacarla tiene guairos está llenita de guairos ya lo veis aquí no hay nada un par de proyectos y poco más y aquí ya el cajón desastre aquí lo que tengo son un aquí de momento he almacenado las cintas de doble cara aquí hay pegamentos pinceles que no lo he dejado en agua ya la que acabo de liar se me ha olvidado lo último que me he comprado en el Lidl que son los pinceles acuarelables que tengo que guardar bien pegamentos de repuesto y aquí pues hay un poco de todo cintas se fue para el suelo de estos de recambio más cintas bueno de todo de todo hay que ver unas chapitas de Lora Bailora cajón desastre y aquí abajo pues pues mirad todas las piruletas de mi tienda de arte unas cajas vacías nada reseñable más cintas de doble cara en esta lata una caja que me tocó en un sorteo con pinturas y eso estas son unas cajas muy monas que quiero llenar que son de metal pero bueno no las voy a sacar porque si no esto va a ser terrible y aquí abajo nada tengo papeles grandes una letra de cartón ahí está la la esta la la bolsa de viaje y ahora la mesa la mesa os lo he enseñado antes sin más esto es lo que quiero cambiar este fin de semana que os lo voy a enseñar el cambio aquí tengo cuatro cosas en las baldas y ya veréis el desastre más desastroso aquí abajo está el super desastre más puntillas en una caja pues aquí hay de todo aquí en teoría está para esto o sea para esto las toallitas los fine color que cogí en aliexpress y aquí atrás que lo suelo sacar por el lateral de la mesa muchas más de estas de mercería y en esa caja que se ve al fondo muchas más de estas todavía o sea que las puntillas no me caben no me caben en esa caja por eso me han hecho la faena necesitaba por lo menos tres cajas más para poder guardar todas mis puntillas y aquí abajo y aquí abajo está todo lo de la big shot las estas las placas las grandes las pequeñas y las que conjo en el aliexpress pues de momento las he guardado así roqueladas y en sus funditas por categorías en estos sobrecitos porque tengo a ver si puedo sacar esto pero yo los bazares las láminas de imán me parecen que mi zona está muy cara si me duele gastarme dos euros y pico en una lámina así que opté por meterlas en sobre este momento no es tan práctico pero me sirve y estos son papeles míos y en el otro lado ya os dije que lo que tenía eran muchos cartones muchos cartones los restos de cartones restos de cartones y giramos la cajonera ahora giramos por aquí y nada la cajonera pues cosas de oficina cajonera que se supone que yo iba a vaciar veréis aquí tengo la tabla de Marta y troqueladoras de las grandes aquí tengo esta la ha vaciado aquí he guardado la stamp platform de King de hoy de King Díaz de Tim Holt y nada y un recambio de ya os comenté en la pasada en general un recambio de la vinilos y cosas y esto pues nada os lo enseño un poco más así tengo papeles de seda la frame la de los la envelope cosas de la siluette y ya veis vinilos vinilos y sobres y recambios de la siluette y poco más que decir así que chicas y chicos espero que os haya gustado mi escra room que me deis ideas de organización porque siento que tengo la habitación muy grande y también siento como que está todo muy desperdigado y que igual en la mitad del espacio yo podría meter todas las cosas y no tener tantos huecos vacíos así que agradeceré todas vuestras ideas y vuestros consejos de organización venga hasta luego besucas cucos es increíble la cantidad de mierda que se acumula detrás de los muebles he aprovechado para limpiarlo bien y ahora vamos con la operación colocar el pegboard que puede ir en esta posición aunque yo opto por moverlo un poco más para acá mani es mía saber como queda movido ahora está sujeto por unos clavos que ya tenía en la pared de tener colgada la corchera y mi gato claro colita coli ala di saludo a las fans él no puede faltar y y Gracias por ver el video. Pero, señoras y señores, ¿cómo no hacer agujeros? Y aquí tenemos el resultado. Yo creo que va a quedar muy chula con las dos minibaldas y la barrita aquí debajo donde voy a colocar las cropadail. Va a quedar muy chulo, así que nada, ahora vamos a colocar los accesorios. Aquí tengo unos cuantos accesorios, vienen otros de camino porque el día que los fui a comprar se habían agotado. Y es que sois unas ansias, todas sois unas ansias que os compráis y no me dejáis a mí nada. Pues nada, vamos a colocarlo y os enseño el resultado, ¿vale? Venga, hasta ahora. Y así ha quedado. Y creo que lo voy a ampliar y voy a coger para ese hueco que estáis viendo ahí, otro panelito pequeño. De momento voy a dejar esto así y nada, ya veis, bien lleno y aprovechado. Y aquí en las balditas pues nada, algunos trabajos, las cajitas que nos regaló Joana en su taller, mirad que monas son. Y esto es de momento, mi mesa, súper despejada y mi panelito. Venga chicas y chicos, me despido. ¡Hasta otro vídeo!